You, you can be me And I'll, I'll drink all the time Cause we're lovers, that's the fact Yes, we're lovers, that's... Podemos golpearles, podemos ser héroes, héroes por un día Eso dice la canción de David Bowie que acabáis de escuchar Héroes, una canción realmente maravillosa Podemos golpearles, podemos ser héroes Exactamente igual que estas hierbas que golpean nuestro paladar Sabéis que en este programa que arranca ahora Que se llama Robin Food atacón o mano armada Nos encantan los derechazos Nos enganchan los punch en la lengua, en el paladar Porque nos gusta la cocina gustosa Y siempre os digo que estas hierbas fantásticas Que están aquí y muchas otras nos alegran la existencia Fijaros que maravilla, hierba luisa Bueno, salvia recién cortada Flores de eneldo recién cortadas Una variedad de tomillo de hoja ancha maravillosa Orégano, albahaca morada, fantástica Una salvia también de hoja ancha Fijaros que maravilla se puede hacer con esta albahaca Con esta anchura de hoja Escalopines, se pueden hacer estofados Se pueden hacer cosas realmente virgueras Tallos, bueno pues de germinados para nuestras ensaladas Siso, siso también en hoja muy finita Para hacer también germinados para ensaladas Tenemos aquí siso morado, siso verde, en fin Hierbas aromáticas realmente fantásticas Y que como os digo son las héroes, las heroínas de nuestras cazuelas Siempre os digo que además de que fuméis las hierbas Me las utilicéis en las ollas En frío, en caliente, da igual Para poneroslas en la cabeza, para hacerlos en plastos Usarme hierbas Las hierbas nos alegran la existencia Hay otro producto que también nos alegran la existencia Que es el higo Benditas higueras, también nuestros manzanos Árboles sagrados que pueblan nuestra geografía Que, bueno, desgraciadamente cada vez les hacemos menos caso Tanto a los manzanos como a las higueras Hay que hacer caso a los higos En esta temporada que está terminando ya Tenemos higos gordos Higos rechonchos Higos que resuman un zumo fantástico Y tenemos que utilizarlos para hacer nuestras recetas Hoy os voy a ofrecer una receta con higos Una ensalada muy fácil de hacer con jamón y con higos Y luego no me puedo resistir A leeros un correo que me llegó hace poco Que me mandó María Jesús Aragón Bueno, pues una madre de un chaval que se llama Fabio Al que vamos a dedicarle la segunda receta Porque en la segunda receta van a ser mejillones Fabio Dedicaos a este chaval que según mi madre Su madre, no la mía La mía es muy cariño, una maravilla Un beso a mi mamá Pero según la madre de Fabio María Jesús Aragón Escribe un email y me dice No te mando nada material Te escribo para llenarte el alma Me dice Pero no de comida, sino de satisfacción Del trabajo bien hecho De que esta Ya que de esta no hay que hacer la digestión Y no te entra hambre enseguida Eso es verdad Sobre todo a mí que me entra mucha hambre Tengo un niño de dos años y medio Que no habla apenas nada Unas diez palabras Vamos prosperando Pero poco a poco Nos llama a papá Y a mamá A duras penas Y a nadie más de la familia Pero todas las mañanas Cuando vamos a la cuna a buscarlo Se quita el chupete Y dice David Con dos cojones Y a las ocho de la mañana Nos vemos viendo tu programa Sentaditos en el sofá Sin desayunar No quita ojo de lo que haces Y cuando acaba tu programa Se pone a imitarte Agarra Sus sartenes No es de juguete que le hemos comprado Y sus cazuelas Sus cucharones Y a cocinar Es increíble verlo Nos es grato que seas un ídolo para él Y sobre todo en los tiempos que corren Y deseamos que siga así Algún día Llega a ser tan buen cocinero Como lo eres tú Y sobre todo tan buen comunicador Aunque se me trabe la lengua Y se me traguen las palabras Me dice gracias La verdad que solamente por recibir este email Ha merecido la pena Llegar hasta los casi 200 programas Que os estamos ofreciendo De Robin Food Ata con la mano armada Que es este programa Que dirige este cachalote Que se llama David de Jorge Izabarena Y que como os acabo de decir Va a homenajear A nuestro chaval A nuestro fan más joven Que se llama Fabio Que tiene unos años y medio Al que le mandamos un super beso Al que le dedicamos La segunda ruta de hoy Que son esos mejillones Fabio Que continuarán A esa ensalada Que os he prometido Maravillosa De higos Que rezuman su zumo Que están dulces Que están recién sacados De una higuera Que voy a alinear Con una ensalada de frutos secos Que voy a aderezar Con un poquito de queso Y que va a completar Un programa más Fantástico de cocina Que solamente se puede ver En este canal Que es ETB2 El mejor programa de cocina De la radiodifusión europea Como siempre os digo Lo voy a decir Ir al relleno de la escalera Abrir las ventanas Gritar lo más alto que podáis Que empieza el programa Robin Food Todos a os afast Poneros las mantas Agenda Bolis Papel No os perdáis Absolutamente Ningún detalle Del programa de hoy Porque viene super cargado Rabir las ventanas Sonica Pablo Rabir las ventanas No he Partido Si Ven Sonica Sonica Si Sonica 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 Os aseguro que de los casi 200 programas que llevamos hasta hoy, nunca he sentido el pecho más inflado como la Pantera Rosa que hoy. Por ese email maravilloso que os acabo de leer y por saber que tenemos un televidente como Fabio, que está atento a todos los pasos y a todas las retas que hacemos para reproducirlas, aunque sea con sus cazuras de juguete. Fabio es un chaval listo, no cocina de verdad porque tiene un mobiliario todavía de plástico, de goma y todas estas historias, pero haced como él, que os lo digo siempre. Iluminad la asistencia con las ollas, con las cazuras, con los boles, con las batidoras. Cocinar para la gente que queréis, porque seréis muchísimo más felices que si estéis todo el día dándole leña al microondas, en la medida de vuestras posibilidades, lógicamente. Y hoy en homenaje a esos manzanos, a esas higueras, sobre todo a esas higueras que pueblan nuestra geografía y que desgraciadamente somos un país antiárbol. Estamos todo el día cortando los árboles de las carreteras, de los arcenes, de los jardines y no sé por qué nos ha dado por este antiárbol. Estamos todo el día talando árboles. Y si hay un árbol agradecido, es la higuera que nos ofrece brevas y que nos ofrece higos que en muchísimos de los casos se pudren en las ramas porque no nos lanzamos al campo, no nos lanzamos a recogerlas o a recogerlos. Y sobre todo no nos arrancamos a acomodarlos en nuestro recetario. Es verdad que hay bastantes recetas de higos y una manera fantástica de comer esos higos es en ensalada. Y aquí están en mi cesta para proponeros hoy una ensalada de higos maravillosa en la que además de higos me va a hacer falta jamón ibérico que lo tengo cortado aquí en un plato, lo de siempre. Si no hay economía para jamón ibérico, ir a un jamón serrano, ir a un jamón cocido, ir a una cabeza de jabalí, al embutido que os dé la gana. Pero la combinación del jamón curado con el higo, vaya extraordinaria. Además me va a hacer falta un buen bol de ensalada que lo tengo ahí para acompañar porque va a ser una especie de ensalada separada de la lechuga y de las hierbas que están en ese bol. Porque vamos a montar la fruta y el jamón por un lado en un plato y lo vamos a servir de guarnición con una ensalada fantástica que vamos a adrezar con lascas de queso. Y sobre todo yo creo que al final la ligazón para darle vidilla a esta historia va a ser una vinagreta en la que los ingredientes que van a conformar esta vinagreta que voy a hacer en este mortero, y ya sabéis que siempre estoy hablando del maravilloso mortero. Tengo un mortero vidriado antiguo pero también como veis se pueden conseguir morteros modernos maravillosos como este en el que se van a hacer vinagretas fantásticas como la que voy a emplear hoy para aliñar mi ensalada. Que va a llevar entre sus ingredientes manteca o mantequilla de cacahuete que es verdad que es un producto muy calórico, un producto que no estamos acostumbrados a comer en estas latitudes, que se come mucho en Estados Unidos y por ahí, que es una guarrada maravillosa y que en proporción muy pequeñita le va a dar un gusto a frutos y con esta vinagreta extraordinario que va a complementar muy bien el dulzor del higo. Como os digo, además de esta mantequilla de cacahuete, vamos a emplear unas pocas avellanas tostadas, que voy a echar ya en el mortero, y luego los ingredientes clásicos, bueno pues de una vinagreta, el aceite de oliva virgen, un poco de vinagre del Jerez, y luego me voy a permitir añadir dos gotas de perfume, que es este aceite de cacahuete tostado, bueno maravilloso que tengo en esta botella, y luego un aceite virgen de sésamo, que también va a perfumar y le va a dar, bueno pues su tono, sabéis que el aceite de sésamo en crudo es un aceite embriagador, un aceite que va muy bien a las vinagretas, lógicamente un poco de zumo de limón y sal, que voy a añadir ya a mis avellanas. Vamos a darle un golpe a estas avellanas, justo romperlas, que no estén enteras, pueden estar enteras, pero si están un poquito rotas, como veis, mejor que mejor, avellanas rotas con el almiréz, con el mortero, con el majador este. Vamos a rallar un poco de limón. Vamos a hacer la vinagreta. Vamos a partir el limón en dos, a poner bien, que me he agachado, se me ha movido el uniforme reglamentario. Zumo de limón. Suficiente. Vamos a añadir, con esto es suficiente, mantequilla de cacahuete. Le va a dar un toque, esto es muy calórico, es muy graso, pero es muy sabroso. Y lo que hacemos es, bueno, pues integrar nuestra mantequilla de cacahuete, con estos frutos secos que están en el fondo y con el zumo de limón. Además, vamos a añadir aceite de oliva, bueno, primero vamos a añadir los vinagres. Vamos a añadir unas gotas de vinagre de Jerez. Maravilloso aceite de Jerez, vinagre de Jerez, perdón. Vamos a echar aceite de oliva virgen. Y como os digo, unas gotas de aceite de sésamo, gotitas, porque esto es muy fuerte. El aceite de sésamo tiene mucho poder, hay que echar unas gotas. Y el aceite de cacahuetes tostados es lo mismo, tiene mucho gusto. Y lo que hay que hacer es añadir unas gotitas, porque esto le va a dar realmente mucho vigor a nuestra vinagreta. No tenéis ningún reparo, lógicamente. Y meter aquí el dedo, que me seguís dando la paliza con esto del dedo, de chupar el dedo. Y no os olvidéis que sois vosotros los que entráis en la intimidad de mi cocina. No soy yo el que entro en vuestras casas. Vosotros entráis en mi intimidad. Y yo en la cocina me comporto así, como los cachalotes en el acuarium que andan ahí a lo suelto en la piscina. Pues yo en mi cocina funciono así. Como funciona el 99,99% de la población que se chupa los dedos cuando cocina y que prueba las cosas con las manos. Que es como la gente decente cocina. Vamos a volver a probar la vinagreta. Me falta un poco de sal. ¿Y qué más le falta? Como decimos payasos en la tele, ¿cómo están ustedes? ¿Qué le falta? Con la pimienta. Pimienta, ya he oído los goritos. De la gente en casa. Sé que estáis empleando la pimienta con mayor interés que antes. Porque la pimienta nos calienta al morro. Importante que cocinemos con pimienta cuando hace falta. Hay mucha gente que me dice que cocino todo con pimienta. Y no es verdad. Al final la experiencia, en alguna vez lo he dicho, te ubica una zona en el cerebro que no sé dónde está. Pero que algún neurólogo se monte la tenga localizada. Es una zona del cerebro que te alerta cuando tienes que estirar el brazo y coger la pimienta. Y además es verdad. Yo hay cosas que no le echo pimienta porque no necesitan. Pero otras, como esta vinagreta, necesitan su golpe de pimienta para subirle el ánimo a la vinagreta. Así que pimienta al canto. Y tenemos nuestra vinagreta resuelta. Esto va a ser en los Zapping hasta de Polonia. Pero esto hay que chupar. Esto es maravilloso. Qué rico. Bueno, vamos a montar la ensalada. Mis higos, muy maduros. Importante que los higos estén como están estos. Ya veis. Que se rompen su antes de mirarlos. El higo me encanta. El higo, perdón. Fijaos cómo está. Lo rompes y parece que tiene dentro de almíbar. Están súper jugosos. Están súper dulces. Y el hígado... Bueno, el higo, perdón. No, más que decir hígado. Hígado. Es una fruta maravillosa con la que se ponen a hacer pinchos tan fantásticos como esto mismo que acabo de hacer ahora mismo. Romper. Pues cogeis una buena ternina de foie gras y la cortáis en dados. Claváis aquí un dado de foie gras y echáis un poquito de sal. Y eso es un bocado que se te va a la olla. Fijaros qué chorrada, ¿eh? Higo partido en dos. Colocáis un montón en una bandeja. Claváis aquí dentro un dado de foie gras y echáis un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y eso es un bocado realmente delicioso. Muchos de vosotros, cuando el higo no está muy maduro, como yo, lo que hacemos es pelarlo. Pero en este caso, como el higo está, que se desmaya. Se consume, lo tocas y se rompe. No hace falta ni pelarlo. Entonces lo que hacemos es ir colocando delicadamente el hígado y entre... Perdón, el hígado. El hígado haría algún día encebollado. No vamos a decir hígado. Parezco un cebollo. Pero es que también el hígado me gusta tanto. Y el higo es un producto tan fantástico que higo e hígado se parecen bastante. Pero hoy estamos cocinando una ensalada de higos y no hígado. Y como os digo, vamos intercalando lonchas de jamón ibérico. Y lo que hacemos es ir colocando entre medias estos fantásticos higos, que no he hígado, partidos en dos. Que se rompen, bueno, solamente de mirarlos, ya los veis. Fijaros, esto es una delicia, esto es una maravilla. Probar esta ensalada porque es una ensalada realmente fantástica. Una ensalada que si no tenéis hígos, iba a decir hígado. El programa de hoy está saliendo atómico. Tiene de todo, tiene pazapping, tiene buenas recetas. Tiene sentimiento por ese email de Fabio, estamos que nos salimos. Y os decía que si se os escapa la temporada de higos, esta receta también queda fantástica. Con los albaricoques o con los melocotones en almíbar, que tenemos todos arrinconados en la dispensa. Los abrís, escurrís bien el jugo y con esos melocotones o esos albaricoques en almíbar, se puede montar una ensalada tan rica como esta, sustituyendo el higo, bueno, pues por la fruta en almíbar. Queda muy rico, ¿eh? Os lo advierto. Ya lo veis, seguimos colocando las lascas de jamón entre los medios higos jugosos, pulposos y súper dulces. Y os aseguro que esto es una ensalada que se caga la culebra, como dice alguno por ahí. Puro néctar imperial. Ya lo veis. Fijaros, ¿eh? Fijaros, aprieto y mirad, mirad, sale como si fuera almíbar. Esto es una maravilla. Lanzaros al monte, a por las higueras. Colocamos un poco más de jamón. Y suficiente. Me voy a lavar un poco las manos. Y fijaros cómo vamos a rematar esta virguería. Esta virguería se remata tal que así. Vamos a añadir un poco de vinagreta sobre el jamón y sobre nuestros medios higos, que no hígados. Ya lo veis. Esto es una virguería que se te va a la olla. Estas cosas pasan en nuestra tele pública, en ETV2. Para que luego le den leña a nuestra tele. Fijaros qué cosas os ofrecemos en este canal maravilloso. Ensaladas del copón. Fijaros qué maravilla. Y luego si queremos redondear esto con un poquito más de sentimiento, cogemos esos germinados de los que os he hablado antes. Y lo que hacemos es con una tijera, pues esparcirlos un poco por encima. Ya lo veis. Estos que son de rúcula. Y también, por qué no, por ejemplo, pues unas pequeñas flores de estas de enelo, que también son súper sabrosas. Esto lo tenéis en el monte. Esta despensa es gratis. Si vais al monte, encontraréis enelo salvaje por todos los lados. Y si no, pues le echáis perejil y no pasa nada. Ya lo veis. Un poco de germinado. Y ahora lo que os decía antes. Lo que vamos a hacer es guarnecer este plato maravilloso de higos con jamón. A que le podemos tirar unas rascas de queso. En vez de echar el queso aquí, lo podemos echar aquí. Fijaros. ¿Veis? Nada más. Y el resto de la vinagreta a este bol. Un poco más de aceite. Un golpe de pimienta. Y la guarnición maravillosa para nuestros higos con jamón y esta vinagreta de frutos tostados es esta ensalada aliñada con mis zarpas. La colocáis cerca. Ponéis esto cerca. Y a gozar como mamuts. Fijaros. ¿Habéis visto cómo me involucro y cómo me pico en el programa de cocina? O sea, me pringo hasta las cartolas. Y mirad que ensalada, ¿eh? Atómica. Me encanta estar aquí con vosotros. La verdad que disfruto como un auténtico enano. A lo largo de estas semanas en las que hemos emitido muchísimos programas, hay tres cosas que me han llenado de orgullo y satisfacción, como dicen los borbones, que ya sabéis que los borbones son bastante pelmas. Y se repiten como las quisquillas. Tres cosas maravillosas. Una, que en alguna ocasión... Bueno, primero, el email de Fabio, que la verdad que es la auténtica bomba de neutrones. Me encanta. Me encanta tener un televidente de dos años y medio, que además de decir papá y mamá, también dice David. Me parece impresionante. Luego, otra cosa maravillosa que nos ha ocurrido en este programa muchas veces es que nos han visto más que a Homer Simpson en muchísimas ocasiones. Ganar a los Simpsons. O sea, que haya más gente viendo este programa que a Homer Simpson, que me parece la bomba de neutrones. Si algún día podemos traer a Homer Simpson a este programa a cocinar, no tengáis ninguna duda que lo traeremos. Y luego, una tercera cosa que alguno ha escrito también por ahí, es que dicen que los cocineros más cerdos que hay en el mundo son Jamie Oliver y yo. Fijaros que super halago. Me parece la bomba. O sea, ser igual de cerdo que Jamie Oliver me parece, bueno, alucinante. De todas formas, yo creo que el que es más cerdo que es Jamie Oliver, que yo que es bastante marranete. Me encantan los cocineros marranos. Como os he dicho antes, nos encantan los cocineros y los chefs que meten las manos en los boles, que prueban las cosas, que meten el dedo, que meten la cuchara, que se pringan, que bucean en las salsas, en los jugos, en las ensaladas. Hay que pringarse. En esta vida hay que bucear. La verdad que a mí no me gusta esta gente que anda siempre como de puntillas, haciendo cualquier cosa, o esta gente que pasa realmente desapercibida. Hay que meterse hasta la cabeza y luego sacar, respirar, volver a bucear, volver a meter la cabeza y seguir nadando hasta que nos metan en la caja de pino. Bueno, dicho este rollo, que parezco, como siempre digo, al obispo de Calahorra, me voy a arrancar con los mejillones Fabio, en homenaje a este chaval de dos años y medio que nos ve. Y es una receta muy sencilla. Como nos ha dicho que utiliza las baterías de cocina de juguete, he traído mejillones de juguete, mejillones pequeñitos, para que los pueda coger con las manos. Esto también lo podéis hacer con mejillón gallego de este grande y hermoso, pero bueno, ya veis que este mejillón va en proporción a los deditos de Fabio. Así que, todo en proporción, aceite de oliva en una olla y vamos a añadir en el fondo chalota picada, que también va en proporción de los dedos de Fabio, dedos pequeñitos, chalotas pequeñitas, un poco de cebolleta, ahora habrá gente que estará echando risas, un poco de cebolleta, ha echado un cancarro de cebolleta, bueno. Algún día hablaremos de las medidas de Robin Hood, que también tenemos por ahí, bueno, un televidente que se llama Antón Miralles, que nos escribe mucho y que el otro día nos mandó un correo muy salado, que hablaba de las medidas, de las verdaderas medidas de este programa, que algún día os las ofreceremos y os las leeremos y nos reeremos todos juntos. No hay que echar sal, porque el mejillón, sabéis que está, bueno, muy cargado de sal, es un producto ayudado y es un producto que en el momento en el que lo cocinamos, al final sale toda esa sal y toda esa salinidad y así que hay que tener cuidado, lógicamente, no sazonar la verdura, bueno, pues de este fondo en el que vamos a cocinar estos mejillones y luego, además, es importante que no echemos sal, sobre todo porque luego ese jugo lo vamos a reducir y lo vamos a añadir a esta mayonesa que tengo en este bol, porque esto es una especie de, bueno, pues de aperitivo, realmente es un aperitivo, también puede ser un plato fuerte, pero yo creo que es más de aperitivo y es un aderezo, que es esta mayonesa a la que le vamos a añadir luego la reducción de ese jugo de mejillón y precisamente por eso, por reducir luego ese jugo de cocción del mejillón a que vamos a añadirle también vino blanco y no hay yprat, bueno, pues no hace falta cargar el sal porque esa concentración por reducción va a hacer que ese jugo, bueno, sea un jugo salino y sea un jugo que sea la suficiente salinidad como para condimentar esta mayonesa que nos hará de salsa para napar esos mejillones pequeñitos del tamaño de los dedos de Fabio. En esta copa tengo no hay yprat y en alguna ocasión os he hablado de este vermú, que es un vermú que la verdad que, bueno, se utiliza poco, yo lo aprendí a utilizar cuando me enseñaron los rudimentos de la gran cocina tradicional y en alguna ocasión os he hablado de que es un vino, es un vermú que se, bueno, pues que se mete en toneles y la particularidad es que estos toneles en vez de estar abrigados bajo techo, como habitualmente están los vinos en las bodegas, es un vino que descansa a la intemperie, se sacan las cupelas o se sacan las barricas a la calle y está años dándole la lluvia, dándole el sol, dándole las tormentas, todas las inclemencias meteorológicas buenas o malas y al final la particularidad de esa maduración en toneles fuera de la bodega es lo que le da, bueno, pues un buque especial a este, bueno, pues a este vermú que se llama no hay yprat y que a mí me gusta utilizar mucho para condimentar jugos de moluscos o para hacer mejillones o para hacer sopas de pesca o este tipo de historias, en algunos colmados, en algunas tiendas de ultramarinos bien surtidas los encontraréis, una vez que esto está bien pochado lo que hacemos es añadir los mejillones, que en este caso son mejillones de bouchot, como dicen los franceses, mejillón pequeño, lo podéis hacer también con mejillón gallego grande porque queda estupendo, pero como sabéis que el homenaje hoy es a un crío de dos años y medio, estamos haciendo productos, bueno, pues al tamaño de sus manos pequeñas y estos mejillones Fabio los podrá chupar con mayor, bueno, con mayor facilidad. No hay yprat, un buen chorazo de no hay yprat y además de eso, bueno, un buen golpe de vino blanco y esto se nos va a abrir, pues en un santiamén como vais a ver. La particularidad de esta receta, como os he dicho antes, es que una vez que ese mejillón se me abra, lo escurriremos rápidamente para quitar la cáscara que nos sobra y dejaremos exclusivamente la cáscara que recoge, bueno, pues el cuerpo del mejillón, eso lo reservaremos sobre una bandeja con sal para que estén todos bien derechos y perfectamente alineados y luego con esta magonesa y el jugo de cocción de estos mejillones que ya se me están abriendo, ese jugo de cocción reducido, una vez que esté reducido y esté frío, se lo mezclaremos a esta magonesa, daremos unas vueltas y veréis que esta receta termina en un pispás, es muy rica, es barata, es muy sabrosa y sobre todo está dedicada a un chaval que se llama Fabio. No os olvidéis de que al final le echaremos un poco de cebollino y también le echaremos una de nuestras, bueno, una de nuestras grandes joyas, de nuestras grandes especias ibéricas que es el pimentón de la vera, espolveraremos un poquito de pimentón de la vera sobre los mejillones y remataremos esta receta fabulosa. Ya veis, se nos salen los mejillones, los sacamos a un plato y en segundos, cuando este jugo esté perfectamente reducido y colado, terminaremos esta receta de mejillones, Fabio. Me encanta estar con vosotros y ya sabéis que lo que más me gusta en el mundo es cocinar, guisar también vosotros, que es lo mejor que podéis hacer en este puñetero mundo. Veis el jugo colado al mejillón, lo que vamos a hacer es añadírselo a nuestra mayonesa. Y ese jugo reducido le va a dar una salinidad estupenda a esta salsa, que va a ser una salsa con la que vamos a napar nuestros mejillones. El resto ya lo hemos hecho, tienen que napar bien, cubrirlos bien de salsa. Ahí ya lo hemos hecho con el resto de mejillones a los que le hemos desprevisto, bueno pues de la tapa que no tiene, bueno pues el músculo naranja y gordo. Y aquí hacemos lo mismo, ya lo veis, esto es muy sencillo, es un aperitivo extraordinario, en homenaje a Fabio, nuestro televidente más joven. Poco más, ya lo veis, a ver si acierto, tengo temblores en las manos de la emoción que tengo que me embarga por Fabio, habéis visto, yo ahí lo que he hecho es espoborrear esos con pimentón y aquí lo que vamos a hacer con estos es espoborrearlos de cebollino. Yo no tengo los dedos de Fabio, que tiene dedos más pequeños, los míos son morcillones, pero ya veis que esto es muy sencillo, al final esta cama de sal lo que permite es que el mejillón esté de pie, la salsa no se caiga. Y rematamos de esta manera nuestro programa de hoy, estas dos recetas fantásticas que os acabo de ofrecer. La ensalada de higos con jamón maravilloso y estos mejillones Fabio. Sabéis que estáis en Robin Food o te hago una mano armada, sabéis que esta receta la podéis volver a ver en el blog davidejorge.com y no solamente ver, como siempre os digo, sino que también podréis leer la receta, me chupo el dedo. Y mañana, gran día, porque viene Miquela y estarán nuestro corresponsal en las repúblicas islámicas con el que haremos dos recetas bien sabrosas, el babaganus y la harira, que es una sopa realmente rica. Si queréis saber cómo son nuestras recetas, mañana aquí os esperamos a las 2 de 25 puntuales. Agur. Joder, que bien nos lo montamos. Agur.